Yo soy Emanuel Díaz, tengo 10 años. Empecé con la doctora Diana desde el 2018. Yo era muy flaco, la verdad. Venía como de no comer nada a casa. Pesaba como unos 50 kilos. Yo soy Alexandra, la mamá de Emanuel. Emanuel, tenemos dos años de estar con Diana. Emanuel, además de que practica fútbol y por su desempeño, quería aumentar de músculo y todo, es muy recomendada por eso, porque más que todo también nos ayudó en el ámbito deportivo. Nos ha ido súper bien. Emanuel ha aumentado mucho músculo. Ha aumentado 28 kilos en total, en dos años. Siempre ella nos ha dado el servicio a domicilio y se ha adaptado también a los horarios de nosotros, con todos los protocolos. Y lo más importante, los planes de alimentación facilísimos, tenemos una explicación increíble que para muchas personas tal vez es algo que no lo van a llegar a alcanzar, pero ella lo explicaba. Tan, pero tan bien, lo hace ver tan fácil. Incluso Emanuel, con la edad que él tiene, para él eso es, bueno, lo máximo. Le encanta. Él no quiere dejar esos planes de alimentación, porque es por la misma motivación que Dayana le ha dado para que él pueda seguir avanzando. Además de que estos planes, ya y también nos benefician a nosotros como familia. Estamos muy satisfechos con el servicio de ella, ¿verdad? Porque además de nutricionista, como lo dice mi hijo, emocionalmente le ha ayudado un montón, ¿verdad? De ver que una dieta no es lo que muchas personas piensan, ¿verdad? De que me voy a morir de hambre, de que esto, que lo otro. No, es algo, un plan de alimentación tan bien especificado y tan fácil que cualquier persona puede llevarlo, no solamente para deporte, sino para tener una vida saludable. Entonces nosotros le recomendamos mil por mil. Puede visitarlo en su casa, puede visitarlo en su consultorio, donde quiera, pero se les asegura que va a ser una visita que les va a cambiar toda la vida.